¡Hey chicos! ¡Miren lo que tengo! ¿Qué? ¡Cuatro entradas para el musical del Rey León! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué les pasa chicos? ¡Dicen que estará genial! ¡Sí, sí! ¡Eso suena muy bien! Hola, ¿qué tal chicos? Hoy vamos a ver un nuevo episodio de Sopper Temprano número 5 y el número 2 No olviden suscribirse y dejar su fantástico, suculento, deliciosa, vigoroso y arromoso Le like para estar teniendo más episodios de esta fantástica y suculenta serie Así que sin más pedos, por favor, démosle Si es que ven rayitas en la pantalla Es que lo estoy poniendo eso porque Sopper tiene copyright Y esa es la forma de evitar que nos terminen borrando el vídeo Así que muchísimas gracias y a darle que esto va a estar majestuoso A gozarlo, se dijo ¡Hey chicos! ¡Hey chicos! ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! ¿Qué bola de grasa? Estaba... Ok, comenzamos bien, ¿eh? En bola de grasa Estaba mirando la tele y pusieron un comercial ¿Y? Así que adivinen la palabra que dirán hoy en drama policial ¿Qué? ¡Oh vamos, adivinen! Es una que nunca han dicho antes en televisión ¿Qué? ¡No se imaginan! ¿Qué? Adivinen, carajo Carmen ¿Qué van a decir en drama policial? ¿Listos? Esta noche, en drama policial En televisión Van a decir... ¡Mierda! ¿Dirán mierda en televisión? ¿No pueden decir mierda? ¿What the fuck? No, miren, los contadores empezaron a subir, ¿eh? ¡Hala! ¿Cuántos... ¿Cuántas veces van a decir mierda en este episodio? ¡Lo acaban de anunciar en las noticias! ¡La gente está cagada! ¡Puta mierda! ¡No lo creo! ¿What? Sí, habrá gente en mi casa para verlo Pero, pero tengo entradas para el musical de Rey León Creo que no entendiste, Kyle Dirán, mierda en la televisión Es una estrategia de mercadeo Como el primer beso entre hombres que se dieron Terrence y Phillip ¿Qué dices? Esto hará historia ¡Es estúpido! Oh, qué irritable estás, Kyle ¿Qué pasa? ¿Tienes arena en la vagina? ¡No! ¡No tengo arena en mi vagina! Pero creo que es una inmadurez quedarse frente al televisor A escuchar una estúpida palabra Sam, ¿oíste las noticias? Sí, dirán mierda en televisión Miren cómo Cada vez que dicen la palabra mierda Empiezo a subir el contador, ¿eh? Yo no cuento, obviamente Propongo que nos reunamos en el bar para verlos juntos ¡Sí! ¡Sí! ¿Y ustedes dejarán que los niños vean? Oh, claro Drama Policial es un programa muy artístico ¡Y van a decir mierda! ¡Ey, Butters! ¡Tengo entradas para el reto! ¡Hola, Butters! ¡Maldito piraña, eh! Buen graffiti, por si acaso Me gusta Rey León Y he decidido invitarte solo a ti Y a nadie más Oh, lo siento No puedo Dirán mierda en trama policial Y debo verlo con mis padres Para que no lo malinterprete No puedes malinterpretarlo Es una palabra estúpida ¡Ey! El programa comenzará en 30 minutos ¡Oh, deprisa! ¡Vamos, ya! ¡Vamos, ya! Escúchame, Che Arriesgo mi vida todos los días ¿Cómo te atreves a acusarme? Oh, debe ser ahora Ahí viene Solo hago mi trabajo Debemos probar si esta evidencia es cerda ¡Oh, lo dijo! ¡Lo dijo! ¡Cerda! ¡Dijo cerda! Ya te dije que olvides eso Además, tu trabajo es proteger a los hombres que sirven a esta fuerza ¡Carajo! ¿Cuándo dirán mierda? Tal vez Tal vez protegerlos de ti Tal vez olvidas con quien Chef Chef con la directora, ¿eh? ¿Quién estás hablando? Y tú olvidas que yo también fui policía ¿Sí? Entre muchas otras cosas ¿Ya sabe que Mitchell se acostó con su mujer? Ya escuché suficiente No, hasta los ancianitos No, no, terrible No me dejes con la palabra en la boca Dije que ya va Todo Estados Unidos al parecer ¿En serio? ¿No quieres oír más? Drama policial regresará después de estos mensajes ¡Dios mío! ¡Otro comercial! ¿Cuándo dirán mierda? Seguro esperan hasta la última escena ¿Dónde vas, Kaio? A la cocina Esto es estúpido ¡Te lo perderás! ¿Dirán mierda y no estarás? ¡Me importa un puto bledo! ¡Oh! Yo solo hago mi trabajo Para mí eres un buen policía Bien, Mitchell Supongo que harás lo que creas correcto ¿Pero me prometes que seremos amigos? Claro Tal vez te vea más tarde Adiós Oh, Mitchell Tienes algo de mierda en la esquina del labio Oh, sí, gracias ¡Wow! ¿Qué escrito por qué? Ah, es verdad Es verdad En las series de televisión Es muy, pero muy raro Que veas a alguien decir groserías Porque, bueno La televisión mayormente lo miran los niños, ¿no? Creo ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh! No mames, hasta lo están celebrando, eh ¡Lo dijeron! ¡No puedo creerlo! ¡Lo dijeron! ¡Te lo perdiste, Kaio! ¡Fue increíble! Bueno, espero que haya valido la pena Deben sentirse mucho mejor ahora Kaio, hay que sacarte esa arena de la vagina Te pones de mala, ¿te pica? ¿Ustedes creen que ahora todo será distinto? ¿Piensan que esto afectará nuestra vida cotidiana en lo más mínimo? Todo sigue igual que siempre, miren What the fuck, sapos? ¿Qué diablos? Están lloviendo raras Ah, ¿qué importa? Anoche, el sucio programa Drama Policial Rompió sus esquemas al decir mierda en televisión Decir mierda está permitido en el país Una encuesta reciente muestra que el 24% del público piensa que el programa se excedió Mientras que el otro 76% no le importa una mierda Es que literalmente es una palabra Bueno, es muy feo que unos niños empiecen a hablar Pero yo he escuchado niños que dicen peores cosas, ¿eh? Hay niños que saben más groserías que yo Y supuestamente yo debería de saberlo todo, ¿no? He escuchado groserías que en mi perra vida había habido vídeo En otras noticias, un extraño virus que causa el vómito Le ha convertido la vida en una mierda a los habitantes de una tranquila aldea campesina Rick Watts tiene la historia Gracias, Tom En una mierda se transformó la vida de este pueblo ¡Oh, mierda! Prima, no me jodas de por qué Por qué Kale no vio ese programa Es por eso que está pasando Bien, como el uso hace la regla Debo explicarles la posición de la escuela acerca de la palabra mierda ¡Guau! ¿Podemos decir mierda en la escuela? ¡Esto es ridículo! ¿Sólo porque lo dicen en la televisión es correcto? Sí, pero sólo en su forma figurativa o como adjetivo ¿Eh? Sólo pueden usarla en un sentido no literal Por ejemplo, esta fotografía es una mierda Eso está bien dicho Pero un caso nominativo como Hay mierda en esta fotografía No se acepta ¡No entiendo! ¡Ni yo! Pueden usar la palabra como adjetivo Por ejemplo El clima es una mierda Sin embargo La reiteración del adjetivo es inapropiada Por ejemplo Ayer tuve tanta diarrea Que volví mierda a mi retrete El cual limpié con un trapo Que también volví mierda Esto está mal Muy bien, Timmy ¡Señorita se las traga! Ahora podemos usar... Señorita se las traga Ok, el mejor nombre del mundo Reexclamaciones como ¡Oh, mierda! ¡Oh! ¿Pero qué mierda! Sí, ahora se aceptan ¡Eso es genial! ¡Una nueva palabra! ¡No es nueva! Buscaré mierda en el diccionario Y se los mostraré No le presten atención Es que tiene arena en la vagina ¡No tengo arena en la vagina! ¡Moderen ese vocabulario! ¡Mierda! Entonces, niños, en vez de decirles ¡Denme sus tareas! Ahora les diré ¡Denme su mierda! ¡No me jodas, güey! Son niños ¿Cómo vas a... ¡Oh, terrible, eh! Solo porque esa palabra salió en televisión Ahora todos los niños tienen que decirlo Es que, mire... ¡Oh, terrible! ¿Alguna pregunta? ¿Puedo decir... ¿Puedo hacer mierda? No, no, Fillmore Estaría bien decir Voy a hacer pupú mierda Pero no decir mierda Voy a hacer pupú ¿Entendido? ¡No! Todo es un problema de contexto Por ejemplo, hace poco salí del clóset Es decir, admití ser homosexual ¿Lo está diciendo de verdad? Soy gay Eso significa que ahora puedo usar la palabra Marica En televisión no permiten decir Marica Pero yo sí puedo hacerlo por ser gay Y con la aceptación de la palabra mierda Tengo finalmente la libertad de cantar ¡Ey! ¡Tú! ¡Marica de mierda! ¡Marica de mierda! ¿Cómo te va? ¡Ey! ¡Tú! ¡Marica de mierda! ¡Marica de mierda! No mames Este video ni siquiera Lo voy a poder subir Y creo de tantos insultos ¿Eh? ¡Mica de mierda! ¿Cómo te va? ¡Ay! Soy tan feliz ¿Y la mierda se hizo? No me... Hasta están haciendo ropa de esas... No, 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 no Oye, en esta tienda Tienen mierda linda Sí, qué mierda Que no tenga tanto dinero ahora Oh, parece que hará un clima de mierda No me importa una mierda Ya he hecho mucha mierda en la calle Hoy, qué mierda ¡Mierda, Peter! Luces como mierda Mierda, me siento como mierda Creo que... ¡Oh, mierda! ¿Vieron esa mierda? ¿Qué mierda pasa aquí? Por favor, te... Oye, solo escucho la palabra mierda nomás en todo esto ¡Qué mierda tan rara! ¡Chuta! ¡Tu mierda está lista! ¡Oh, la contaminación! ¡Cá mierda se yo! ¡Tiene su mierda en la cabeza! ¿Qué está pasando? ¡Ey, tú! ¡Ey, tú! ¡Marica de mierda! ¡Marica de mierda! Este tipo de rata, ¿cómo te va? Este tipo de rata, ¿eh? ¡Ey, tú! ¡Mierda, perdón! ¡Tenga cuidado, marica! ¿Qué me dijo? Le llamé marica Porque soy gay Y tengo libertad de usar la palabra marica Así que fuera de aquí ¡Marica de mierda! ¡Ja, ja, ja! ¡Ey, tú! ¡Marica de mierda! ¡Marica de mierda! ¿Cómo te va? Ya no me divierte decir mierda Ahora que todos lo dicen Sí, ya no tiene gracia decir mierda O sea, literalmente Lo único que le hacía especial Era que solamente había pocas personas Y la palabra mierda Era como un insulto Pero ahora como lo dicen todos Y todo es cotidiano O sea, pierde la gracia, ¿no? Tendremos que decir otras palabras Como puto, huevón o migrob ¿Qué es migrob? ¿Sabes? Es esa cosa que sirven En los restaurantes de comida Thai El migrob es mil veces peor que la mierda Me comería un cubo de mierda Antes de probar otra vez migrob Chicos, chicos Busqué la palabra mierda Y creo que tiene algo que ver Con la muerte de mucha gente ¿Eh? ¿No han notado como enferman todos? Comenzó cuando dijeron mierda en televisión Oh, Kyle Estás tan lleno de migrob No estoy lleno de mig ¿Qué? Escuchen La palabra mierda Apareció en el año 1340 Al mismo Uh, la cara de Kenny Se va a morir, no mames Al mismo tiempo que algo llamado La peste negra ¿Qué es eso? ¿Todavía tienes arena en la vagina O sigues molesto ¿Por qué no fuimos a ver al Rey León? Mierda, ya basta Sé que podría ser una coincidencia Pero mejor lo consultamos Vamos 75% Dios, no pensé que fuera posible Su idea de la mierda Ha revolucionado la cadena Estamos orgullosos de usted Eh, señor Quisiera aprovechar esta oportunidad Para decirle algo En nombre de todos Creo que Es el mayor genio creativo de Hollywood Y... Bueno Es una mierda Hágame suyo si quiere Oh, what the fuck ¿Qué cara? ¿Cómo? ¿Qué? Pero este tipo ¿Qué tiene, güey? No mames ¿Cómo te vas a entregar Así de simple Contra este tipo? Raro, 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 rarito, rareto Gracias, Roger Y apenas es el comienzo Quiero anunciarles Que ya tengo nuestra estrategia De mercadeo Para la siguiente temporada Oh, puro groserías ¡Cielo! ¡Es indetenible! ¿Cuál es la nueva idea? Me muero por saber Casi que me orino Este sábado En HBC Vamos a decir Mierda Dos veces ¿Dos veces? Brillante La repetición ¿Cómo decirla una vez? Doble Caballeros Manos a la hora ¡Sí, sí! Primaria de South Park ¡Nena, eres tan bella! ¡Oh, mierda! ¡Mierda, haces mierda! ¡Dices, me gusta tu mierda mucho! Oh, hola, niños ¡Hola, chef! ¡Chef, ¿de dónde viene la mierda? Oh, pues del culo, niño ¡No, no, no! ¡La palabra mierda! ¡Oh! ¡Detective Arena en la vagina aquí! ¡Cree que la mierda es la causa De que la gente se enferme! Mi libro dice Que la palabra mierda Surgió al mismo tiempo Que algo llamado La peste negra ¿La peste negra? ¿Estás seguro? ¿Qué es la peste negra? La tuya, Jackson, niños ¡Oh! Pero en aquellos tiempos Era una cosa distinta Yo por lo menos sé Que la peste negra Era una enfermedad Súper, súper Peligrosa, güey Encima que no había Era como el coronavirus Pero mucho más peligroso Te agarraba Y valías madre, güey Ni siquiera había cura Millones de personas murieron ¡Qué mierda! La plaga Dice aquí que la palabra mierda Existe desde hace 600 años Y que además proviene del latín Merda Sí, pero en el año 1340 La gente dejó de pronunciar mierda Y comenzó a decir mierda Luego vino la peste negra Este es el libro más antiguo De la biblioteca Es un valioso original Lleno de historia inglesa En él está casi todo lo que buscan Sobre la peste negra Sí que era súper antiguo De un soplo terminó desapareciendo ¡Oh mierda! Bueno, este otro también puede serles útil La peste negra Mató a más de la mitad de los europeos ¡Vomitaban sus tripas como la gente de aquí! Escuchen esto La gente pensaba que la plaga era una maldición Un conjuro de magia negra Producto del uso excesivo De una palabra prohibida Uh, la palabra mierda ¿Prohibida? Una No, miren a Kenny No se están dando cuenta Pero Kenny Está en las últimas Ese ojo dice que Uff, se va a morir ¿Mala palabra? ¡Pero claro! Al fin entiendo el significado Del término mala palabra Que produce algo malo Como la peste negra Chicos, miren En esta novela de misterio La protagonista va a una playa Y le entra arena en los zapatos Eso explicaría Cómo llegó la arena a la vagina de Kyle Carmen, eso es en serio Y yo también, Kyle Si no sacamos esa arena de tu vagina Serás una bomba de tiempo Si me disculpan Ya es hora de cerrar Dirán mierda siete veces en HBC Y quisiera ¡Oh mierda! ¡Oh! ¡Qué asco! No me jodas Acaba de bombitar sus tripas La plaga se extiende Como un fuego forestal No, Kenny ¡Oh! ¡Oh! ¡Kenny la tiene! Hay que hacer algo, chef Si no paramos a HBC La palabra mierda Será aún más aceptada Hay que advertirle A esa gente de Hollywood Sobre el vínculo de mierda Con la peste negra Damas y caballeros Les habla el capitán Si miran hacia su derecha Observarán mucha mierda interesante Si en palabras acaban de decir No me lo puedo creer Creo que este episodio es donde más groserías dice Si miran hacia su izquierda Verán mucha más mierda Arribaremos al aeropuerto de Los Ángeles En dos horas Relájense y disfruten de nuestra mierda de servicio ¡Oh, Kenny! ¡Puta Kenny! ¡No me contagies con tu plaga! ¡Carmen! ¡Para de ser un hijo de puta! Yo hasta ahora no sé Que hacen estos caballeros Subió la audiencia, señor Rompimos otro récord anoche Al decir mierda Siete veces seguidas ¿Hasta dónde nos llevará esto? Ahora tenemos que decir Ocho veces seguidas ¿Cómo haremos para superarnos ahora? Caballeros Lo tengo Les revelaré la mayor estrategia de todas Esta noche En HBC Transmitiremos todas nuestras comedias en vivo Y los personajes dirán mierda En vez de sus parlamentos original Lo llamaremos Mierda TV O sea, todo el programa va a ser En vez de decir una palabra Solo van a decir mierda O sea, ¿qué pinche programa es ese? ¡Bravo! ¡La noche de las mil mierdas! Transmitir en vivo será difícil Así que... ¡Alto ahí, señor productor! No, Kenny está amarillo ¿Quién es usted? Yo soy Jeff y ellos son los niños Venimos a advertirles sobre la palabra mierda Diablos Otro grupo cristiano protestante ¿Quién se encarga de este? Yo mismo Caballeros Muchas gracias por venir Nuestra política en HBC Es ofrecer una diversión estimulante Del raciocinio Que he dicho Que vivimos en un país Donde podemos expresarnos libremente Al transmitir programas Como Alola Tortuga Y Drama Policial Este no es solo el sentir nacional Sino también el de esta cadena Gracias por su fidelidad La cual ha hecho grande A nuestra cadena Y a este país ¿Cómo iba diciendo? Oiga, un momento Dawn está aquí Me han notado las cosas extrañas Que están pasando Creemos que ustedes son la causa De hacer que mierda Sea una palabra de moda Sí, claro, claro Es cierto Creo que por eso se enfermó Nuestro amigo Kenny ¿Tienes pruebas de eso? No Pues lárguense Antes de que llame a seguridad Pero podemos quedarnos Con la tortuga de peluche Ese karma No, es que Kenny se va a morir Ya me lo estoy viendo Esos ojos Es amarillo Esa mirada Ya ni siquiera sé Donde está mirando Malditos productores blancos ¿Y qué haremos ahora, chef? No lo sé, niños Pero tendremos que evitar Que la gente diga esa palabra ¡Oh, mierda! Pero, ¿qué? Hasta ahora no sabemos Que es este tipo, ¿eh? ¡Abrir paso! Bien, haremos que todo nuestro... Oh, ok Estos son los que protegen Para que los ciudadanos No digan eso Y que terminen muriando Los famosos digan mierda Y luego vamos a... ¡Detened vuestro plan! ¿Eh? Yo poseo la runa de los celtas ¿Quién es vuestro líder? Ay, no Me contrataron un nudista Para mi cumpleaños Ay, díganme que no Mostraos como sois traidor Y tened mucho miedo Vuestro tiempo en la tierra Está terminando Oh, la runa no hace efecto No sois quien busco Nunca dije que fuera Os mataré de todos modos Por usar la palabra prohibida Hola, corto Como que la tina, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! ¿Quién eres? ¡Vengan! ¿Y qué hacemos con esto? ¿Y ahora qué? Debemos ir con quienes saben ¿Qué carajo pasa aquí? Niños, nos vamos a la tierra De los castillos Los reyes Y los caballeros ¿Europa? Ah, Las Vegas Las Vegas, ¿eh? Una ciudad de perdición Alcohol Todo tipo de excesos Y perdición de vuelta Flores y ladies Excalibur Bienvenidos al mayor casino de la tierra Excalibur Doblad vuestras apuestas Arriesgaos y ganad Disculpe, trabaja aquí ¿Qué se le ofrece, noble señor? Queremos descifrar lo que dice una piedra inglesa ¿Qué cosa? Podría deshacer el maleficio Oh, solo puedo otorgarles algún crédito o comida rápida Tal vez Necesitamos su ayuda Oye, niño Esto es solo un casino No puedo ayudarlos No todos los que trabajamos aquí Somos magos, caballeros o dragones Pensamos que podría No, no me doy cuenta Kenny ya le aparecieron los puntitos, ¿eh? Se va a morir Quiero saber qué es esto ¿La runa de los celtas? ¿Dónde la encontraron? ¿Y sabes lo que es? El iluminado habló una vez de esa piedra Vamos, debemos consultarle ahora Y ya llega Mierda TV A continuación cuatro horas continuas de pura mierda En vivo ¡Hey! ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Eh? ¡Mierda eres tú! Genial Es mi obra maestra ¿Bebidas? ¿Bebidas? Ellos quieren ver al iluminado Seguidme al santuario sagrado ¿Habéis sido tan idiotas En provocar la ira de los dioses Entonando sin cesar la palabra prohibida? Oh, sí Lo sentimos ¿No sabéis que mierda es una mala palabra? Sí, pero no entendíamos el significado de... No, miren a que ya ni siquiera puede caminar ¿Qué mala palabra? ¡Ja! Solo los americanos piensan que no significa sí Y que mala palabra tiene otro significado más Que el de una palabra que produce el mal Dejadme ver la piedra No entiendo La gente las dice todo el tiempo Decirlas de vez en cuando no causa daño Es solo cuando se les repite sistemáticamente Que se activa el maleficio He visto esto antes Es una piedra de los caballeros del lenguaje moderado ¿Caballeros del lenguaje moderado? Una legión de hombres que juró dar su vida Por mantener puro nuestro idioma Pensé que eran un mito ¿Sabe qué? Y uno de ellos ya está muerto ¡Apesta esa mierda! ¿Ah, sí? Pues me importa una mierda Ah, esa palabra ya está muy gastada Ahora no me divierte tanto Sí, pronto van a tener que inventar otro término No podrán decir marica Porque no se puede decir marica A menos que seas homosexual ¿Ah, sí? No podemos decir marica ¿Ves? Te sonó un pito ¿Así que hay que ser marica? ¿Para poder decir marica? Así es ¿Eso no es justo? ¡Tengo derecho a decir marica! No te sonó el pito No No me jodas que es gay No, 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 no Bueno, no tiene nada de malo Pero yo pensé que el tío de Stan era... Bueno, le gustaban las pibitas, ¿no? Vaya, vaya, vaya Parece que conocimos otra de tus facetas Jimbo ¿Qué marica? ¿Quieres besarte conmigo o qué? ¡Ay, Dios! ¡Soy una mierda! ¡Tienes mierda en la cabeza! No sé cómo puede tener tanta mierda ¡No digáis la palabra prohibida! ¡Uy, los caballeros! ¿Qué carajo? ¡Oh, mierda! ¡Oh, vaya! Al fin un punto argumental en la trama Los caballeros debían minimizar las malas palabras Si una maldición cayese, ellos regresarían Se talló una runa por cada mala palabra Son ocho los vocablos que ofenden a los dioses ¡Aquí dice puta! ¡Eh, hijo de puta! ¡Lo sabía! ¡Mígrave! ¡Mígrave es una mala palabra! ¡Dios odia esa comida tanto como yo! Escuchen Dice que con esta piedra Hay que vencer al malévolo dragón Que será liberado Una vez que la mala palabra sea pronunciada lo suficiente Si no, el mundo será destruido ¿El mundo entero? ¿Y mi casa también? ¡Oh, no! ¿Qué? Tu casa pertenece al mundo, Carmen ¡Qué pendejo, qué pendejo! Hoy es la noche de las mil mierdas en HBC Dirán la palabra una y otra vez No tenemos mucho tiempo ¡Andando! ¡Apagad vuestros extraños aparatos! Muy bien, basta de tanta mierda Somos la orden de los caballeros del lenguaje moderado ¡Os ordenamos no repetir más la palabra prohibida! Escúchame, Lentejuelas Yo soy el director de esta cadena Y diré mierda cuantas veces quiera Mierda, 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 mierda ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! Se acerca el dragón Mierda, mierda, mierda Así que recuerden chicos No digan esa palabra Porque si no se les va a aparecer un dragón Y los va a terminar matando O sea, típico de todos los días Es por eso que yo no digo esa palabra Es muy grosera para mí Y es que yo soy un ser de luz ¡Mierda! Y sigue diciendo el pendejo Y ya estamos de vuelta con Mierda TV Aquí en HBC Es muy fuerte No podemos vencerlo sin la runa de los celtas Por todos los cielos señor ¿Qué le ha hecho al mundo? Yo no sabía Yo no sabía No puedo seguir esta mierda de historia ¡Esperen! ¡Oh Dios! ¡Esa cosa sí que tiene arena en su vagina! ¡La runa de los celtas! ¡Apúntala hacia el dragón! ¡Oh no! ¡Porque a mí no! ¡Qué voz más estúpida! Ya pasó Terminó la maldición Así de sencillo Pero todos debemos evitar que regrese Ven Aprendimos algo hoy Las malas palabras divierten Pero abusar de ellas Causa muchos problemas Dijimos esa palabra muchas veces Mira Gerald Kyle está en televisión Ajá A su padre le chupó un huevo Caballeros del lenguaje moderado Fueron creados para evitar el abuso De las malas palabras Estas se llaman así porque causan el mal Debemos tratar de usarla solo en extremas circunstancias Además su uso exagerado le quita todo el impacto Creemos en la libertad de expresión Pero prohibir algunas palabras hace divertido el idioma Y por favor Todos ustedes De ahora en adelante Cuiden su vocabulario ¡Aww! ¡Sí! ¡Sí! ¡Es cierto! ¿Esto es parte del programa? Lo sentimos mucho caballeros del lenguaje moderado De ahora en adelante cumpliremos sus normas Más os vale Estoy orgulloso de ustedes Vayamos a casa para buscar una chica para hacer el amor ¡Sí! ¡Y Kenny no murió! ¡Ah! Se va a morir Estoy 100% seguro ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Oh! ¡Mier! ¡Pupo! ¡Ja! ¡Los quiero chicos! ¡No! ¡Pobre Kenny! ¿Por qué? ¿Pues o no démosle al siguiente episodio? Deben estar emocionados Su primera noche como exploradores ¡Será una mierda! Habrá muchos chicos que no conocemos ¡Ok! Eso es parte de la diversión Sí El padre de Kenny y yo fuimos exploradores ¿Y tu padre, Carmen? Oh, ¿verdad? Tú no tienes padre ¡Ja! ¡Ja! ¡Qué cruel! ¡Qué cruel! Pero es verdad, ¿eh? Por lo menos yo sé que La mamá de Carmen también es el papá Es un pedador ¡Ja! 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 ¡Eso no es gracioso! ¡Dios mío! ¿Te emociona tu primera noche como explorador, Timmy? ¡Ah, Timmy! ¡Oh, Timmy! ¡Ay! Sí, eso parece ¡Oh! ¡Hola, chicos! ¡Hola, Butters! ¡Me alegro de verlos! ¡Ah, hay muchos niños de otras escuelas y no conozco a ninguno! Bueno, nosotros iremos al bar Los recogeremos a las nueve Y más les vale obedecer al líder Él es el hombre a cargo ¡Hola, Explorador X! ¡Ja, ja, 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 Y ya que llegaron todos, podemos comenzar. Andando, hay mucho trabajo. ¿Qué necesitas ahí de tener un pezón afuera? Solo pregunto. ¡Bien! ¡Adiós, papá! ¡Hey, papacitos! ¿Se van a quedar ahí toda la noche? Esta reunión es solo para exploradores conejitos mareados. Bien, antes de comenzar, exploradores, quiero presentarles a alguien muy especial esta noche. Un valiente niño discapacitado que nos prueba que esta institución se creó para todos. ¡Ya vean! ¡Les pido un fuerte aplauso para el pequeño Jimmy! ¡Hey, hola a todos! Yo pensé que era para Jimmy. ¿Chema? Yo no estoy de acuerdo en que él sea el líder. Escuchen, no digo que ese tipo sea mala persona, solo que no debería ser el líder. Por algo habrá llegado a esa posición, debemos dejarlo tranquilo. ¿Pero qué tan maricón es? Es muy, muy maricón. Pues yo no quiero a mi hijo allí con él. ¿Y qué tiene de malo que sea homosexual? No tengo nada contra los homosexuales, Randy. Pero el gran campamento es la próxima semana. ¿Dejarás que ese tipo duerma con tus hijos solo toda la noche? Ah, eso sí que se ve muy raro, la verdad, ¿eh? Niños siempre imitan a las figuras de autoridad. Tal vez no los convierten maricas, pero terminarán hablando y bailando como nenas. Ah, eso es ridículo. ¡Hijos míos! Por favor, no olviden. El cura, el cura de... Es que la homosexualidad es una decisión. Como muchos saben, yo mismo viví una etapa de homosexual. ¿Qué? Pero tú supuestamente eres el cura, ¿no? Deberías de ser el más religioso de todos. Pero la luz de Cristo me hizo cambiar. Déjenme unas horas con ese hombre y lo reformaré. Eso mismo dijo usted sobre Peterson y terminó acostándose con él. No mames, que enfermo, güey. Es un cura. Bueno, ¿qué esperabas? Sí, es cierto, sí. Y así es como se hacen los muffins de banana. Ahora, para culminar la noche, nuestro amigo Jimmy nos subirá el ánimo con su gran pasión. La comedia motivacional. ¡Un fuerte aplauso! Gracias, público. Por si tienen alguna duda, soy un discapacitado. Soy feliz de haber nacido así, gracias. Viejo para el país, hablando del orgullo de hacer lo que eres. Mamá dice que Dios tiene un plan B para todos y creo que yo fui a ese plan B. ¿Les gustan las imitaciones? Celos, celos, eh. Timmy y Jimmy. Ay, es que el nombre es complicado. Timmy y Jimmy no se llevan tan bien, eh. ¿Qué tal, Jimmy Stewart? ¿Penéis Navidad, teatro? Hoy en travolta. Oh, por Dios, señor Cutter. Señor Cutter, oh, por Dios. Señor Cutter. Es gracioso, ¿verdad? Sí, creo que es el mejor discapacitado del mundo. Kenny, son las nueve. Vamos, Stanley. Ah, qué rápido pasó el tiempo. Recuerden, mañana salgan a vender los panecillos de banana para recaudar dinero. Nos veremos el martes para ver quién vendió más. ¡Suerte! ¡Ey, tengo una idea! Vamos a preguntarle a Jimmy si quiere venir a vender. ¡Ey, sí! ¡Chame, chame, chame, chame! ¡Ey, Jimmy! ¿Quieres venir a South Park a vender muffins? ¡Ey, claro que sí! Gracias, chicas. Vamos, Stan. ¡Adiós, Miguel! ¡La pasé muy bien! ¡Adiós, Jimmy! Nos vemos en la venta de muffins. ¡Ey, tenías razón, papá! ¡Es divertido! ¡Wow! Contamos historias de miedo y aprendimos a crear un tornado dentro de una botella. Sí, aprendimos a hornear muffins de banana para venderlos. Y lo mejor fue que conocimos a un niño descapacitado llamado Jimmy que adora la vida. ¡Es increíble! Pobre Jimmy, afuera. Pobrecito en el frío. No, qué crueles, qué crueles, ¿eh? Sí, lo usaremos para ganar más dinero en la venta. ¡Carman, no diga que lo usaremos! ¡No seas conejito mareado! ¿Qué dijiste? Solo le dije a Carmen que no sea conejito mareado. Ajá. Pues no le digas conejito mareado nunca más. ¡Llámalo pendejo como un niño normal! ¡Papá! ¡Qué pendejo, güey! Bueno, a mí también me sale, ¿no? Pero... ¿Qué tiene de malo conejito mareado? ¿Qué significa? ¡Pasó lo trataba! ¡Está en llamar a tu amigo pendejo y vas allá! ¡Pendejo! Está mejor. ¡No me digas pendejo, hijo de puta! ¡Hola! Recaudamos dinero para la tropa de exploradores número 69. Por favor, no olviden colaborar. Y ahora, para entretenerlos, nuestro gran comediante, Jimmy. ¡Qué público tan amable! Fue un largo viaje hasta acá. Mis monetas rechinan. ¡Muchas gracias! Siempre me preguntan si estoy molesto porque Dios crea gente discapacitada. Pues no, el mundo necesita gente como el presidente Bush. ¡Qué indirectas, muy directas! ¡Uh! Están ganando un chingo, güey. ¡Qué niño tan valiente! Es capaz de superar su desgracia con la risa. ¡Lo adoro! Oh, mientras tanto, Timmy... Él ni siquiera puede hablar, güey. Pobrecito. He conocido a mucha gente interesante aquí en South Park. ¿Cómo es el chico llamado Ari Cartman? ¡Maldición! ¡Me han dejado sin pastel! ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Jeje, yo no lo sé. ¿Y quién es el consejero escolar? ¡Ah, las drogas son malas! ¡Las drogas son malas! ¡Maje! ¡Son muy malas las drogas! ¡Maje! ¡Maje! ¡Y ese otro! ¡Señor sombrero! ¡Silencio! ¡Silencio, niños! ¡Silencio! ¡Saludin al señor sombrero! ¡Hola, señor sombrero! ¡Paparo el sofado para la... ¡Oh, chef! ¡Maldición! 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 Y ahora mi favorito. ¡Timmy! ¡Timmy! ¡Liva! ¡Liva! ¡Timmy! ¡Uh! Timmy ya se puso rojo, así que está muy enfadado, ¿eh? ¡Timmy! ¡Liva! ¡Timmy! ¡Pu Dios! ¡Timmy aprendiste otra palabra! ¡Timmy! ¡Timmy! ¡Liva! Bueno, parece que el que mucho reparte siempre recibe la... Recibe la mejor... Recibe la mejor parte. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja! Bien, veamos. Hemos recibido muchas quejas relacionadas con su persona. No tenemos otra opción. ¡Hola, amigos! ¿Cómo está, explorador? ¡Ah, super! Muchas gracias. Me complazco en anunciarles que las tropas vendieron panecillos y recaudaron 600 dólares para el evento. ¡Yupi! Ah, Big Ayao. Últimamente se ha hablado de que usted es... Gay. ¡Ay, no me digan! ¿Pero ustedes no lo habían notado, queridos panecillos? Sí, bien. Es que los exploradores tenemos una norma que prohíbe la presencia de hombres abiertamente gay. Eso no es homofóbico, pero bueno, tiempos antiguos, este episodio, ¿cuántos años tendrá? Es entendible, entre comillas. No tenemos otra opción, señor Al. Me temo que tendrá que retirarse de los exploradores. ¿De ti? ¿Darme? Lo sentimos, señor Gayal. He pertenecido a los exploradores desde los nueve años. ¡Esta es mi vida! Debe comprender que somos un club privado. Un club que posee ciertas creencias y una de ellas es que la homosexualidad es inmoral. Ya veo. ¿No es algo personal contra usted? ¿Y si les prometo dejar de ser gay? ¡Palabras de loca! No, eh... Palabra de loca. Es mejor que se vaya. Bien, me iré. Mientras tanto, Timmy y Jimmy... Hola, Timmy. Muchas gracias por llamarme. He notado rechazo de tu parte y sería bueno aclarar las cosas. ¡Chem, man! ¿Qué es eso? Un regalo. ¿Un regalo? ¿Me compraste un regalo? ¡Chem! No debiste molestarte. Entiendo que sientas envidia de mi talento. Pero si te esfuerzas, podría ser tan útil a los demás como yo. Vaya, una capucha. No tenías que hacerlo, Tim, Tim. ¿La capucha de... ¿K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K? Oh, sí. Me la probaré. Abre de mucho. Muchas gracias, Tim. ¡Bim! Ya me voy. ¡Chem! ¡Chem! ¡Maldita oiga! ¡Gracias de nuevo, Atentén! ¡Chap, chap! ¡No, qué cruel, eh! ¿El viejito está recordando? ¿De su pasado? ¡Uh! Bueno, de niño se notaba que le gustaba el otro bando, eh. Todas sus insignias. ¿Súperman? Dios mío. Bien, bien, Mark. Deja ya de tocar. Ey, no me grites. Tú me pediste que viniera a tocar canciones tristes mientras empacas. Lo siento, lo siento. Pero ya lo empaqué todo, así que... toca algo animado como... algo que me haga olvidar y seguir adelante. Oh, no la quiero, te la dejo. Es muy gorda para mí. ¡Oh, Dios, Mark! Centro Comunitario del Contado Park. Señores, él es el nuevo líder, el señor Grasher. ¡Uh, es un tipo mamadísimo, eh! Él sustituirá al homosexual. Mucho gusto. Marsh, yo le conozco a usted. Su esposa es muy buena amiga de mi esposa. ¿Su esposa, eh? Carol es la líder de las niñas exploradoras. Bueno, estaremos en el bar hasta las nueve. ¡A beber como hombres, eh! Y entonces le dije, oiga, soy discapacitado, pero no gordo. Muchas gracias. Para mi próximo chiste, necesitaré la colaboración de un voluntario. ¿Tienes, Timmy? Sí. No te haré daño, Tim. Él es Timmy. Denle un fuerte aplauso. Y unas piernas también, si pueden. Ay, qué cruel, qué maldito desgraciado. Totalmente, Timmy, ponte ese sombrerito. Solo por un segundo. No, no quieres. No seas idiota. ¡Ey, no me pegues! Ojito, se viene pelea. ¡Basta, exploradores, a sus asientos! Exploradores, son su nuevo líder y maestro, el señor Grasher. Juntos haremos que esta tropa sea la mejor, la más pulca y la más organizada de todo Colorado. ¿Han entendido? Cuando yo haga una pregunta, respondan, ¡Sí, líder explorador! ¿Han entendido? ¡Sí, líder explorador! ¡Bien! La primera gran actividad de esta noche será... Fotografiar los desnudos. No me jodas que este tipo es un maldito enfermo, no. Tomaré fotografías de ustedes desnudos por si se necesitan después para algo. ¿Qué les pasa? Lo que más detesto es un pelotón de holgazanes. No queremos hacer flexiones, no queremos levantarnos temprano, no queremos que nos tomen fotografías desnudos. ¿Qué, hijo de puta? Bien, a desnudarse, exploradores. Literalmente, el otro tipo, el anterior entrenador, era muchísimo mejor que este. Exploradores, terminaremos la reunión con un espectáculo de títeres. Este es un buen explorador. Siempre está preparado. Siempre está listo. Bien, este es otro diciéndole a sus padres que el señor Grazer le hizo fotos desnudo. Miren lo que le pasa. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh! ¿Me han comprendido, exploradores? ¡Sí, líder explorador! Hola, padres. Bueno, se nos acabó el tiempo por hoy. Hemos pasado un gran rato, ¿cierto? ¡Sí, líder explorador! Vaya, si los hizo entrar por el aro. Ahora sí actúan como machos. Oh, si supiera. Y todo por culpa de los padres. ¿Saben lo que pienso de los niños? Todos llevan un hombre por dentro. Seguro. Así se habla. Adiós, señor Grazer. Oh, mientras tanto él... ¡Váyanse! ¡He muerto! Oh, oh, aquí está. ¡Vigayal, ¿qué haces? ¡Sí, mueve ese culo y ven a ser nuestro líder explorador otra vez! No puedo, niños. Me echaron de los exploradores. ¿Te echaron? ¡Oh, no! Pero debes regresar. Odiamos al nuevo líder. ¿En serio? ¿Por qué? No podemos decirlo. ¿Y por qué no? Oh, no, no. Oh, no, no. Oh, no, no. Por favor, no queremos acampar con ese tipo la próxima semana. Chicos, no puedo hacer nada. Los exploradores no aceptan homosexuales. Está decidido. Amigos, tendremos que cambiar las reglas de los exploradores como sea. No mames, está haciendo hasta un paro, ¿eh? ¿Cuándo lo queremos? ¡Nanac! ¿Qué queremos? ¿Qué hay exploradores? ¿Cuándo lo queremos? ¡Nanac! ¿Qué queremos? ¿Qué hay exploradores? ¿Cuándo lo queremos? ¡Nanac! No mames, los perritos. Hola, firme para que acepten a los gays y los niños exploradores. Ah, hola, gays exploradores. ¡Maldición! Oigan, ¿por qué no hacemos que Jimmy cuente chistes como en la venta de muffins? ¡Ay, buena idea! ¡Atención, damas y caballeros! ¡Con ustedes el gran comedián, Jimmy! Muchas gracias. Para mi primera broma necesitaré un voluntario. Acércate, Tim-Tim. Tim-Tim, cuando te diga que hagas algo, ¡hazlo! ¡Chem-Tim! No me obligues a patearte el culo. ¿Ojito, se viene pelea? ¡Chem-Tim! ¡Ponte el sombrero! ¡Para! ¡Que te lo pongas! Chicos, esto se va a poner feo. ¡Chem-Tim! ¡Chem-Tim! Tim-Tim versus Jimmy. No, esta vez. ¡Chem-Tim! ¡Pelea de inválidos! ¡Chem-Tim! ¡Chem-Tim, carman! ¡Chem-Tim! ¡Chem-Tim! Yo voy con Tim-Tim, ¿eh? Tim-Tim fue primero, así que yo voy con él. ¡Pelea de inválidos! ¡Chem-Tim! ¡Atención, damas y caballeros! ¡Asistan a nuestra pelea de inválidos en el estacionamiento ahora! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Vamos! ¡Se ve raro, eh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Dejen que se desahoguen, así se les pasará la rabia. ¡Ese tipo solo quiere ver pelea de inválidos, nada más! ¡Atención, pandemia! ¡Amá! ¡Ayn! ¡Uuuh! ¡Oh, no! Está ganando, eh. Jimmy le va a ganar. Tim-Tim ya ni siquiera puede levantarse. ¡Tim-Tim! Te dije que te pusieras el sombrero Maldito hijo de puta No mames Que desgraciados wey Por favor deténgalos Toda la ciudad está ahí Es como un desfile de orgullo gay Yo voy con Timmy Timmy es mi muchacho ganador Lo están muriendo Ojito Oh la madre Ay las bolas Oh ya Eso se partió Tom me encuentro frente al supermercado Henry Donde 5 valientes chiquillos protestan contra la discriminación de gays en los niños exploradores Se están dando de madrazos La manifestación ha llamado la atención de personas de todo el país quienes han dado su opinión Esos chicos me abrieron los ojos No sabía que los exploradores discriminaban Este es un llamado a la nación entera No podemos seguir dándole la espada a los gays Oh dios Están en televisión La manifestación también llamó la atención de antiguos exploradores como Steven Spielberg Director de los filmes siempre en 1941 Saludo a esos valientes chiquillos Yo voy a retirar mis donaciones a los exploradores La conocida abogada Gloria Orred también se sintió identificada Es una desgracia que esos homofóbicos discriminen de esa manera Me encargaré de esto personalmente Con tanto apoyo estos chicos obtendrán un punto para los gays Estudio Gracias Chris En otras noticias el FBI capturó finalmente al pederasta conocido como puño penetrante Puño penetrante, ok A este sádico y abusador infantil le fueron encontradas varias fotografías de niños desnudos ¿Qué les mostraremos ahora? Miren esta Y esta otra ¿Quién es? Esos hijos míos Y esta ¿Qué hijo de puta? Terrible La Huawei por favor detengan Oh no Oh no Referencia Batman eh Y quedó un empate Muy bien chicos Ya basta No me jodas wey Cuando todo Cuando Le dices basta cuando ya todo terminó Cuando ya ni siquiera pueden levantarse Corte Suprema del Estado de Colorado Todos de pie En el caso de Big Gay All contra los niños exploradores de América Y debido al inmenso apoyo popular recibido Es el criterio de esta corte Que los exploradores deben aceptar a Big Gay All Y a cualquier otro gay en sus filas Bien Sí Hoy hemos aprendido una gran lección Que alguien sea gay no significa que abusará de los niños Los heterosexuales también lo hacen Sí Cierto Y por último Los jefes de los exploradores serán puestos en un cepo por tres días Para que sientan lo que es ser discriminado Sí ¡Bravo! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Ja ja! ¡Claria! ¡Ven una vista por favor! ¡Acá! Hoy es un gran día para la democracia Estos exploradores han sido castigados por ser unos viles homofóbicos Y todo me lo deben a mí Y a estos seis valientes chiquillos ¡Chiquillos! ¡Ah! ¡Cinco! Bueno, cinco, que niña se murió ¡Valientes chiquillos! Y ahora, por segunda vez Hará el juramento oficial de los exploradores Big Gay All Muchas gracias a todos Pero no acepto esto ¿Qué? ¿Y yo creo que... A ver, a precio lo que hicieron De verdad que sí Pero eso no es lo que yo quería Estoy orgulloso de ser gay Y de vivir en un país donde puedo expresarme libremente Pero la libertad le pertenece a todos Si yo soy libre de expresarme Los exploradores también deberían ser libres de hacerlo Conozco a estos hombres Son buenas personas Sé quiénes son Sé que sólo quieren lo mejor para los chicos No importa cuán equivocados nos parezcan No tenemos derecho a obligarlos a pensar como nosotros Debemos aprender cómo persuadirlos Y mostrarles la luz No constreñirlos así No les retiren el financiamiento, por favor Ellos han ayudado y salvado a muchos niños Por eso, los adoro Trataré de persuadirles De cambiar su manera de pensar Pero esta no es la forma correcta de hacerlo Así que prefiero retirar los cargos en su contra Y conceder el derecho a los exploradores De no permitir gays dentro de su club Chinga tu pinche madre, güey ¿Todo este esfuerzo para que al final digas que no? ¡Hurra! ¿Entonces hicimos bien? Sí, creo que sí Sí, pateamos culos Vamos, chicos Los invito a un helado ¡No me hagas esto! ¡Homofóbico! Bueno, Timmy Creo que hemos aprendido una gran lección En este pueblo hay lugar para más de un discapacitado ¡Cheme! Me alegro que seamos mejores amigos ¡Nos vemos! ¡Cheme! 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 ¿Qué estás haciendo, Timmy? ¡Apúrate, Timmy! ¡Llegarémos tarde! Bien, chicos Seré el nuevo líder explorador Ahora todo sí se hará correctamente Nada de fotografías desnudos ¡Ah, Timmy! ¿Sí, Timmy? ¡Oh, Dios! ¿Jimmy? ¿Sí? Ya conoces nuestra política Me temo que estás expulsado ¿Expulsado? ¿Expulsado? ¡Cheme! 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 ¡No, no, no! ¡Qué desgraciado! ¡Qué desgraciado! ¡No sabía que Jimmy era gay! ¡Yo tampoco! ¡No! ¡No! ¡Cheme! Timmy al final terminó ganando Pues bueno, chicos Al parecer Eso ha sido todo por hoy Un episodio largo, la verdad Adiosito Y hasta la próxima Bye, bye Bye